Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer que me puedan acompañar otra vez acá en Stockis, un video en donde les voy a mostrar una extensión que está por lo menos para Google Chrome, pero no sé si está ni para Firefox ni para Internet Explorer o Microsoft Edge o no sé, porque yo no uso sistema operativo archoso Windows 10. Así que nada, les voy a mostrar la extensión, lo que hace en Steam, ¿no? Se llama Enhanced Steam, voy a dejar el link en la descripción para que se lo descarguen. Bien, repito, para Google Chrome, no sé si hay para los demás, para no darles un link con virus o evitar esas cosas, prefiero no dar links. Así que búsquenlo ustedes a ver si está para otros navegadores. Así que lo que hace es que funciona, ojo, funciona en la página de Steam. El Steam de navegador no es el Steam de aplicación. Y lo que hace es ponerte una pelotita verde, este que te dice que Enhanced Steam está listo. Acá tenés opciones y demás. Pero lo que hace su función es decirte cuándo era que ese juego que te gustaba tanto está más barato, o sea, cuándo estuvo más barato, en qué página está más barato. Por ejemplo, vamos a probar con mi lista de deseados, ¿sí? Vamos a probar una cosa, ¿sí? Tiene un montón de opciones, como por ejemplo vender los cromos a un céntimo menos de lo que lo vende la gente. Eso lo van investigando ustedes, yo voy a mostrar más o menos por encima para que vean que se haga muy largo, ¿sí? Y, este, bueno, acá no hay nada interesante. Pensé que me iba a mostrar algo copado, pero no me mostró una mierda, así que vamos a, este, al Steam normal, a la tienda. A ver, esto sirve sobre todo por el tema de los DLC y demás. Por ejemplo, vamos a probar con la franquicia de Assassin's Creed, que está de oferta, ¿sí? Vamos a probar con la franquicia. Tarda un poco en cargar, pero bueno, discúlpenme mi mala internet, ¿eh? Internet de un mega, muy buena la internet, ¿eh? De un mega. Buenísima, ¿sí? Acá te dice, por ejemplo, que el Assassin's Creed Origin sale 1200, bueno, te lo pone Steam de entrada, pero lo que te pone en Hansed Steam es esto. Te dice que, eh, en pesos argentinos sale 38,49 dólares, que serían 946 pesos argentinos. Este, después en libras, ¿no? Me imagino que será libras lo que sigue, no sé qué mierda es eso. Abajo es euros, dice que sale 38,49 euros. Como que te va comentando un poquito, ¿no? Te dice que, bueno, en reales sale más barato comprarlo en reales que comprarlo en pesos argentinos, ¿no? Te va tirando como pequeños tips, pequeñas cosas, ¿no? Este, que son detalles que voy a decir, epa, están buenos, ¿no? Vamos a probar, este, por ejemplo, con un juego con mucho DLC, como por ejemplo el Mortal Kombat, ¿sí? Oh, perdón, perdón. Hay un juego que tengo muchísimas ganas de comprarme, que es el Injustice 2. Que ves que te lo pone, a ver si me lo pones bien, papu, que te lo pone, por ejemplo, en violeta, ¿no? O sea, sí, un azul, medio azul, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando está en azul significa que lo tenés en tu lista de deseados. Y, por ejemplo, cuando vos buscas Mortal Kombat, en mi caso Mortal Kombat X, me pone que los tengo en verde. ¿Por qué? Porque yo ya los tengo comprados. Es una manera de distinguirlos ahí en el medio de la búsqueda, ¿no? Entonces vamos a poner de vuelta Injustice 2 y vamos a elegirlo. Entramos a la aplicación. Creo que se salta, inclusive la aplicación esta, la extensión, creo que se salta el tema de la edad y demás. Para que no estés poniendo ahí como un mongolo la fecha, me parece. Igual no quiero decir. Te avisa que este título utiliza DRM de terceros. Eso creo que te lo pone el propio Gozo. No lo sé, creo que sí. Y te dice, por ejemplo, el precio más bajo actualmente está a 30 dólares en Humble Store. O sea, en la tienda de Humble Bundle. Entonces si uno hace clic, te lleva directamente a la tienda de Humble Bundle donde está a 30 dólares actualmente. Te dice todo, absolutamente todo. Y te dice el precio más bajo en el que estuvo que es 30 dólares en Fanatico. O sea, no bajo una puta mierda. ¿No? Pero bueno, acá sigue cargando porque tarda un huevo. Pero bueno, acá te dice que sale a 867 pesos. Que en dólares son 50 dólares. Entonces quiere decir que es más alto. Hay un 41,75% más caro en Estados Unidos que en Argentina. O sea que en Estados Unidos te lo cobran el triple al juego. Te lo cobran un montonazo. Y eso te sirve para darte una idea de, che, vale la pena. ¿Cuánto sale en Estados Unidos? No sé qué. Entonces bueno. Acá te dice cuánto estuvo la Legendary Edition. Bueno, un montón de devolvés. Acá está Injustice. Que sale 30 dólares porque está a un 40% de descuento actualmente. Acá bueno, esto de los mentores lo pone el propio coso. Lo que tiene de bueno es el progreso de la insignia. Te dice el progreso de la insignia si te quedan cromos obtenibles. Pero ahí me dice que no porque bueno, no lo tengo el juego comprado. El ver progreso de la insignia. Esto te lo agrega. ¿Sí? Esto también debe haber página de Astats. Que son las estadísticas de los logros. Me supongo yo. Que esto también lo tiene Steam. Pero por ahí en esta parte te lo pone mejor. Mientras carga vamos a ir mirando. Porque tarda un huevo. Esto te lo pone el propio enganza de Steam. ¿Sí? Esto no te lo pone Steam. Te lo pone la extensión. Los jugadores actuales que hay. Dice ahí 328 jugando ahora. El máximo de hoy fue de 563. Y el máximo histórico fue de 1851. Una mierda, no lo juega nadie. Bueno, no puede acceder a la página. Bueno, no importa. Una cosa buena también te tira datos de jugadores. Y también te tira el tiempo para completar. Te dice que la historia principal se completa en 5 horas. Que la historia y los extras se completan en 11 horas. Si querés ser completista. O sea, querés hacerle todos los logros. Y completarlo al mango 24 horas. O sea, que tranquilamente en un día te completás este juego. Según lo que dice enganza de Steam. Obviamente es aproximado. No es algo que, oh, vaya a ser justamente igual. Acá te dice la encuesta de rendimiento. ¿Sí? Te dice 4 usuarios en completada la encuesta de rendimiento para este juego. Sí, hay gente que se dedica a poner encuestas. Sí, a completarlas. Y ver, por ejemplo, dice que envía funcional 100% y que la mede también. ¿No? Este... Pero está bastante bueno. Sí, sobre todo esa... Esos pequeños detalles, ¿no? Que te dicen tiempo medio de juego. De juego de juego, de juego en las dos últimas semanas. Este, está bastante, bastante completo. Sí, también podés vender, como ya te digo, podés vender un cromo a un precio menor. Y bueno, un montón de cosas más que las tendrías que investigar. Yo porque no quiero hacer muy largo este video. Pero podés obtener más información, este, enviar el tiempo. Si se equivocaron de juego, podés ayudarlos. Y demás, ¿no? Tenés un montón de cosas para hacer. Acá te tira todos los DLC que podés comprar. Este, sobre todo cuando tenés los DLC comprados, te los ponen en verde. Este, así que nada. Es para más o menos, para que te des una idea, ¿sí? De todas las cosas que tiene. Igual tiene un montón de cosas más que seguramente acá te lo debe explicar. Acá te dice todo lo que trae está en inglés. Así que podés traducirlo tranquilamente. Pero bueno, es más o menos, para que te des una idea. La verdad que es una extensión bastante copada. No es que tarda un huevo en cargar. Viste que con mi internet lenta, inclusive, carga bastante bien. Así que nada. Podés instalarlo y solamente funciona en Steam. Cuando entras a Steam, se activa la extensión. No es que se activan otras páginas. Así que nada. Espero que te haya gustado este pequeño tutorial. Este pequeño enseñanza ahí de esta extensión. Te sirve también para saber en qué página está más barato. Por ejemplo, en la Sale. Te sirve para saber en qué página está más barata el juego que te querés comprar. Si está más barato en Humble Bundle o en tal tienda o lo que sea. Como vimos hace un ratito. Así que nada. Les mando un beso grande. Los quiero un montón. Espero que les haya gustado este tutorial. Si te gustó, dale like, compartilo, suscribite. Acá abajo tenés el link de todas mis redes sociales. Incluido el Discord. Por si querés meterte y charlar. Boludear con los suscriptores que están ahí. No tenés que hacer nada místico. Sino que tenés que entrar. Tenés que bajarte el Discord. Y entrás en el grupo. Y ya está. No es nada del otro mundo. Así que nada. Les mando un beso grande. Los quiero un montón. Y nos estamos viendo en la próxima. Chao. Gracias.